Acá tenemos un ejercicio que necesitamos llevar de la expresión matemática a tener la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, te invito a que analices la expresión, la función que te dan, interprétala, básicamente a partir de allí puedes establecer una conclusión. Te invito a que lo hagas por ti mismo como siempre. ¿Ya pausaste el video? ¡Empecemos! Muy bien, aquí básicamente tú vas a tener que la expresión, puedes decir y o f de x, es lo mismo. Tienes el valor absoluto de x que le estás restando ahora el mismo valor de x, pero sin el valor absoluto, y le estás sumando un 1. ¿Qué estaría sucediendo allí para la gráfica como tal? Mira, vamos a hacer aquí un plano cartesiano, vamos a analizar lo que está sucediendo. Mira, podemos poner un valor absoluto que está involucrado, y es x aquí menos x, vamos a separarlo en valores positivos y valores negativos para lo que va a entrar en x y saber qué es lo que va a pasar en y. No importa qué valor tú ingreses aquí del lado positivo, si tú colocas aquí el 5, valor absoluto de 5 va a ser 5, y le vas a restar 5, esos dos valores se van a anular y queda un 1. Ingresa no un 5, sino un 10 ahora, ve qué pasa. 10, valor absoluto es 10, le restas 10, se anulan, queda 1. Y tú dices, hey, ¿cómo así? Cualquier valor que yo coloque del lado derecho, del lado positivo, cuando yo lo coloque en la función, siempre me va a dar un 1. Es como la cajita, la caja para nosotros, literal. O sea, ¿qué resultado vas a obtener tú cuando tú ahí coloques el valor absoluto de x, le restes x y le sumes 1? Si x, atención a esto, es positivo, el valor que ingresa siempre va a dar un 1. No importa el valor que tomes, de hecho hasta el número 0, si es mayor o igual que 0. Si tú colocas aquí 0, valor absoluto 0, 0, 0, da un 1. Entonces, del valor en x 0, en adelante, el hecho de que siempre te dé un 1, para nosotros sería una constante. Si este para nosotros, por ejemplo, fuese el 1, de aquí en adelante va a ser una línea recta completamente horizontal, ¿ok? Donde la gráfica se representaría de esa forma. Va a ser simplemente horizontal y constante. Para valores positivos, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿será lo mismo para valores negativos? Vamos a hacer la prueba. Ahora, ¿qué pasa si x es menor que 0, ok? Entonces, tú dices, bueno, si es menor que 0, vamos a probar con 1 sencillo, menos 1. ¿Qué pasa con el menos 1 cuando ingresa? ¡Pum! Entró el menos 1, vamos a sacar la cuenta. Menos 1, valor absoluto del menos 1 es 1 positivo. ¿Sí o no? Le estás restando el menos 1 y le estás sumando 1. ¿De acuerdo? En otras palabras, voy a quitar otra vez esto aquí un momentico. Tú tienes valor absoluto de menos 1, ¿sí? Lo estás colocando aquí en menos 1. Valor absoluto de menos 1, le estás restando el menos 1 y le estás sumando 1. ¿Qué sucede? Aquí este valor absoluto le cambia el signo, ya deja de ser negativo, se convierte en positivo. ¡Pum! Dio positivo. Menos por menos aquí da más y se empiezan a sumar los términos. 1 más 1 más 1 daría 3. Entonces, cuando empiece el menos 1, si esto era 1 acá, por aquí el menos 1, da 3. Entonces, está por aquí arribota. ¿Me explico? Ahora, cuando colocas no el menos 1, sino el menos 3. ¿Qué sucede con el menos 3? Atención. Tú dices, si colocas el menos 3, valor absoluto sería 3 positivo. Menos por el menos 3 daría 3 positivos más. 3 más 3, 6 más 1 daría 7. Y es completamente lineal. ¿Ok? No hay potencias 2 ni nada por el estilo. Empieza a ser una línea recta. Entonces, tú dices, ah mira, para el menos 3 das 7 positivo. Si colocas menos 4, menos 4 aquí sería 4. Con el negativo este que cambia el signo, 4 menos por menos da más. 4 y 4 daría 8 más 1, 9. Entonces, va subiendo. Entonces, dices, ok. Básicamente, cualquier número que tú tomes aquí va a dar un valor positivo y va a ser una línea recta. El comportamiento, mi gente, sería algo así. Pasando por el valor que tenemos acá, que es el 1. ¿Ok? Si lo quieres hacer a escala, te invito a que lo hagas directamente con una reglita y poniendo las medidas como es y vas probando. Pero el comportamiento de esa gráfica sería algo así. Básicamente, del lado izquierdo se comporta como una línea recta y a partir del 0 es como si se switchara. Y es constante porque para valores positivos estos términos se anulan y solamente sobrevive el 1. Entonces, básicamente eso es lo que quería que analizáramos, que lo hiciéramos poco a poco. Puedes ir probando con valores para que tú mismo te des cuenta. Haces tu tablita y todo si quieres y lo vas representando. Vemos cómo va cumpliendo y la idea es entender e interpretar esto. Dominio de esa función. Vamos a profundizar un poquito más. Dominio de esa función. Todos los reales porque puedo colocar cualquier valor. Rango de la función. Mira que del lado negativo no hay nada. Entre 0 y 1 no hay nada. A partir del 1 en adelante es que tú empiezas a ver la gráfica. El rango de 1 cerrado con corchetes hasta infinito positivo. Eso es todo por este ejercicio. Espero que hayas entendido. Nos vemos en el siguiente. Chau.